Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Hoy, nunca lo hago con vosotros, hoy voy a abrir el paquetito este con vosotros a ver qué nos toca, porque últimamente sí que nos tocan bastantes personajes nuevos, de hecho lo veréis. La verdad es que esto lo descubrí hace poco. ¿Premió el mejor héroe de Canterbury? ¿Es para...? ¿Y esto? ¿Esto sí que es la primera vez, eh? ¡Uh! ¡Nicobianca! ¡Súcubo noble! ¡Esto es la primera vez que me pasa! ¿Verdad? ¿De forma...? ¿Por educación? ¿La prestigiosa familia de Súcubos? Para mí, porque soy otro Súcubo del montón. No soy otro Súcubo del... Pues mira, esto es la primera vez, oye, bastante contento. Sí que es cierto que tiene ahí tal... Vale, vale, vale. Oye, confirmamos. Sí que es cierto que llevo poco tiempo abriéndolos, pero es la primera vez que me pasa. ¿Vale? ¡Joder! Vamos a conseguir estas moneditas de aquí. Esto ya lo he recogido. Creo que solo me queda por subir esto de aquí. Sí, sí. Esto de aquí. Y luego ya todo a tratar de subirlo a nivel 4. ¿Vale? Que necesito mejorar. Vamos a recoger esto de aquí. Recogemos todo, recogemos todo, recogemos todo. Es que esto... Ojito, ¿eh? Vale. Vamos a pasar ya a la aventurita. El bazar vamos a cogerlo también. Es que esto nunca lo hago con vosotros. Tampoco entiendo por qué no lo hago, pero así es. Y ya está. Al final vais a ver que tengo bastantes... Mira, vamos un momento atrás. Tengo bastantes héroes nuevos. Aquí lo veis. Y no los estaba enseñando, no por nada. Sino, mira, esta ya la tengo. Esto igual hay que toquetear aquí. Porque, ojito, ¿eh? Ojito, porque ya lo puedo subir de nivel. Tengo aquí experiencia de sobra. Pero bueno, vamos a continuar con lo que tenemos. Y vamos a darle a la aventurita. Que ya vamos a acceder al mundo... A la parte 2 del mundo 3. Vamos a cambiar de esto. La que menos... Esta. Vamos por esta. Pero vamos a cambiar. Vamos a cambiar el orden. Vamos a quitar esta. Vamos a quitar esta. Esta, vamos a poner... Ah, vale, se me cambia. Vale, añadir al grupo. Yo lo que quería era cambiar el orden. Básicamente lo que quería era cambiar el orden. Ah, los podía cambiar así, vale. Eso sí que no lo sabía. Porque me raya un poco la tipiña esta, ¿eh? Me raya un poquito. No os voy a engañar. Y ya está. Vale. Seguimos con los fantasmas. Voy a bajar aquí un poquito en la persiana. De repente se me va a ver un poquito más oscuro. Pero bueno. Eh... Cógeme ese libro. Esta lo único que me raya es la... La super esta. Sí que... Es un poco caquita. En comparación. Vamos con los libros. ¿Quieres llegar al otro lado? Es inútil. El sistema de seguridad está activado. Puedes revisar dispositivos de control por tu cuenta si no me crees. Pulse el botón de anulación de seguridad en tres aulas para superar el pasillo. No puedo ayudar a desactivar los sistemas de seguridad. Primero debes desactivar el de seguridad, el aula A, el panel de control. Vale. Cogemos esto. Aula A. Aula B. Aula C. Aula D. Vale. Necesitaré... A ver. Vamos a coger esto. Eluje tu lugar de destino. Vamos a darle el aula A. Puedes llegar a... Vale. Pero vamos a ir primero para abajo. A ver qué pasa aquí. Mucha gente. Mucho texto. Aquí. Esto. La música de Cecilia. Oye, no suena mal. La verdad es que no suena mal. Vamos a romper todo. No sé si nos va a servir para algo en algún momento. Nos cura aquí, pero bueno. No se ve ningún pasillo así raro. No, mierda. Ya... Cancelar. Ya tengo ahí el aula A. Por si acaso vamos a hacer todo el pasillo. A ver si vemos algo... Esto que es el aula B. Aula A. Y me mandaba por el otro lado. Que aunque yo vaya hacia allí, vuelvo. Vale. Tengo que ir al aula A, sí o sí. Venga, empuja. Empujamos. Vamos a... Esto. Se activa. Vale. Escudo de hierro. Esto se baja. Vale. No parece haber ninguna salida ni nada por el estilo raro. Vale. Los fantasmas me empujan. Eso no me había dado cuenta. Los fantasmas me empujan hacia afuera. Tengo que volver al mismo sitio, ¿no? Sí. Efectivamente, tengo que volver al mismo sitio. Ahora tengo que escoger... El aula B. Pues vamos a darle al aula B. Ahora B conectada. Puedes llegar a tu destino. Vale. Nos permite continuar. ¡Ey, mierda! No me he dado cuenta. Aquí hay que jugar con... Con varios dedos. Para pulsar lo otro. Vale. Se activa esto. Vamos a romper... A ver, no quiero... Le doy al de disparar. Porque soy bobo tonto. Estoy un poco empanado. Y mira, aquí tenemos un amarillo. Nos llevamos un amarillo. Que nos viene muy bien. No parece... Parece ahí que hay... Igual no tenía que haber pulsado esto. Si salgo y vuelvo a entrar, no va a servir de nada, ¿no? Porque parece que hay otro pasillito ahí. No estoy 100% seguro, pero... Lo parece. Vamos a volver aquí atrás. Vamos a volver aquí atrás. Vamos a escoger... El aula... C. Que yo en verdad es donde quería... Darle ahora a esto. Puedes llegar. Vale, me obliga a ir. Igual no tenía que haberlo roto. Siempre me pasa igual. Ya te he visto, ya te he visto. Toma. Por la cara. Vale. Le he liado, parda. Seré bobo. Le he liado, parda. Porque tenía que explotar eso. Y ahora no tengo manera de... De quemar esto, ¿no? No puedo seguir para allí. Y... Creo que le he liado, parda. A ver, ¿hay algo que pueda quemar? ¿Y llevarme? No, no, no. Fuck. Es que no puedo... No, no quería romperlo, tío. Quería... Si lo tiro... Se rompe, vale. Tengo que... Le he liado, parda, creo, eh. Tengo que llegar ahí. Pero claro. Me da a mí que esto... Tengo que salir y volver a entrar, eh. Nada, se me rompe. Porque lo suyo es aquí explotar esto. No voy a ser capaz, eh. Muy mal, muy mal por mi parte. Esto lo he liado, parda. Gracias a apagar el sistema, por fin puedes... Si ser los exámenes del curso, supongo que... Te daré una pista. En esta escuela hay cosas que puedes empujar, aunque parezcan inmóviles. No te olvides. Ok. Eluje tu lugar de destino, corredor oeste. Necesito... Necesito... ¿Crees que sobreviviremos? Espero que sí. Tío, me pasa que no soy capaz de... Como estoy buscando al tío de siempre... Mierda. Vale, nos ha muerto una... De las héroes. Estoy buscando siempre al tipiño, digo. Se repiten aquí un poco los diálogos. Vamos a pulsar estos botones. Ahí está. No me deja empujar, y es que sé. A ver, a ver, a ver. Ahí. Vale. Y si pulso esto... Se baja eso. Vale, espero que no sea por tiempo limitado. Limitado. No. A ver, aquí hay dos cosas. No. Ah, vale. Es que hay que llevar la granada... Por el otro lado Explota esto Joder, esta tía es tonta Me he quedado solo, eh Vale, llevamos esto Me he quedado solo, eh Y tengo poca vida, yo Aquí no parece que hayas nada oculto A ver Vale, el verde creo que es para reiniciar, ¿no? Sí, efectivamente 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 No Su madre Mierda de botoncito verde Ni mierda de mis manos, tío Como esto lo puedo Desde aquí Vale, eso de ahí se ha bajado Y ahí Perfecto Vale, el botón ya está pulsado Así que Ahora solo tengo que Ir con esto Y empujar No No, no, no Para esto Tengo que empujar Pero no hasta el fondo Tengo que ir aquí Ahí está Y ahora empujo este Venga Venga, ahí Acabo en amar La he liado A ver Y este puedo bajarlo Y ahora es solo Subir este Y ya Empujar ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí Ojo de macho Ah, que se tiene que quedar pulsado El botón Vale, vale, vale Me cago en su madre Me cago en su madre Vale Vale, me está atacando Pero debería poder moverlo igualmente Porque no puedo correr más para allí Pero la movida es que ahora este Si no lo reinicio Sí que lo puedo mover No, sí que tengo La he liado La he liado No puedo Tiene que haberlo llevado por abajo A ver A ver Pesaos, tío Qué pesadilla de fantasmas, eh Menos mal que no me hacen daño Porque si no Yo creo que Igual con el grande no es necesidad De pulsar Joder Macho Qué pesadilla, eh Tengo que poder acceder ahí A ver Pensemos bien, tío Yo creo que Si bloqueo el grande Con el grande Podría pasar Uno más Si tuviese la capa de invisibilidad Como el otro Eso se baja Ahora la cuestión es Tengo que poder acceder ahí 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 Es que me asusta que él Vamos a ver Si bloqueo con este Puedo ir con este Pero claro No, la he liado Si hago esto Me bloqueo entero Y no puedo moverlo Hacia atrás Ni hacia delante Y aquí me va a echar Para afuera Joder, macho Esto lo hice bien Ahí me echa No, como lo hice antes A ver Aquí no me echa Como lo hice antes Vale, antes lo que hice Es que Creo que ya sé Espera, espera A ver, espera Que lo piense Si yo meto el grande Si yo meto el grande Que lo he pensado mejor Si yo meto el grande Ahora meto este Este por ahí Este por ahí Este por ahí Joder Que rayada Que rayada Y yo cabezón Que rayada Y yo cabezón Y sin querer pulsando El botón verde Ah, es que aquí no me va a dejar Tengo que llevar Tengo que llevarme este Para que este No me No me eche hacia abajo Pero claro Ahora como empujo Vamos a reiniciar Creo que el concepto De lo que estoy haciendo Está bastante bien Pero no termino De culminar Lo que quiero es Llevar el grandote Para abajo Dos pequeños seguidos Puedo moverlos A ver si me deja No, no me deja No entiendo por qué Estoy haciendo la presión Debería dejarme Durante un milisegundo Aunque sea Paso por completo Tío Esto ya lo hice Ahí que me quedaba Por descubrir Vamos por aquí Y ya está Tío Llevo media hora No, no me lo creo Me he conseguido una mierda Voy a volver Voy a volver No estoy nada contento Con esto Vamos aquí Vamos a entrar otra vez Porque es que no viene a cuento A ver Joder macho Cuanto daño nos hacéis Tengo que desbloquear todas otra vez No No Puedo hacer trampas Igual puedo hacer trampas Que nadie lo ha pensado Igual No Vale La clase D Ahora está abierta Buah chaval Lo que pega esto Revivir Esto nada Vale Eso ya lo había abierto Esto es lo mismo de antes ¿No? El mismo puzzle de antes Pues nada Esto es ya para ir No Pero lo que quiero es En el que la lié La clase en la que lo lié Todo Creo que es en la clase B Tu lugar de destino El aula D A ver Vale El aula D Nos faltaba Vamos compis Vale Se abre eso Y me llevo Como un pasecito Esto no lo había hecho antes ¿Eh? Tarjeta de identificación De vieja escuela Adivinar el año De admisión 381 Ojito Por aquí no hay No parece que haya Nada Que pueda entrar ¿Fue en este en el que La lié? No Verdad Me hace volver Una y otra vez A lo mismo Vale Vamos a darle Al aula B Tu lugar de destino Aula B Aula B Aquí está Vale no No era esta No era esta Lo que yo quería Vale no es el aula B A ver si es el aula A Lo que yo quería Aula A La que tiene Básicamente quiero La que tiene El corredor Al lateral No Vale esto nada Esto nada Pues es el aula C Entonces Pensé que era el B Pues el aula C Es la que necesito My friend Aula C Aula C Conectada Aquí está el aula C A ver si se reinicia Esto Vale Se reinicia Tengo que hacer Explotar eso Y Justo No tío Ahí el fuego Le tiene que dar A la Mecha Joder Justo se rompe No mola Dice que hay cosas Que se mueven Que no lo vemos A ver Cosas que se mueven Aunque no lo veamos Esto se prende Yo creo que esto no prende Tiene que haber una manera De romper eso Tío Esto no creo Que prenda Pero todo puede ser No esto no prende Es que no da opción A nada No hay otro fuego Por aquí No hay otro fuego Joder Joder Macho Y si Desplazo esto Para ti Por casualidad Ya no sé Tío Tiene que ser Mega perfecto Por lo que parece Porque es que Si no No Tampoco Se prende Tío Pero No sé Chicos No sé No sé Cómo Cómo hacerlo Cómo hacerlo